Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Celebramos hoy la fiesta de Santa María Magdalena. Llama la atención que la comunidad primitiva haya conservado de María su gentilicio Magdalena. Magdala era una población situada al borde del lago de Galilea. El Evangelio la presenta como la mujer de la gran fidelidad. Después de haber conocido al Señor y haber experimentado su perdón y su vida nueva. Acompañó a Jesús hasta la cruz, pero no se quedó allí. Tuvo la audacia de ir posteriormente al cementerio y encontró la gran noticia. Jesús no está en el sepulcro, sino que está vivo, siendo así su primera testigo. Una alegría celebrar esta fiesta de María Magdalena y al escuchar estas bonitas palabras, esta introducción nos hace ver cómo Dios hace de testigos a muchas mujeres que prestan un servicio en la iglesia. Y por eso, querida hermana, usted que me está viendo, quizás pasando por momentos difíciles de tribulación que te han hecho llorar. Hoy Jesús te tiene la misma pregunta que le hizo a María Magdalena. María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? Y eso por qué lloras es porque las circunstancias, las adversidades no nos deben hacer llorar. No deben hacer llorar a una mujer, porque Jesús es la solución a esa circunstancia. Quiero invitarte, querido hermano, a que al celebrar esta Eucaristía sea la respuesta a ese sufrimiento, a eso que estás padeciendo. Y por eso hay razones hoy para celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Nos encomendamos a Santa María Magdalena, mujer que lloró en el sepulcro, pero su sufrimiento la hizo testigo, la primera testigo de la resurrección. Así Dios, querida hermana, querido hermano, que lloras por las circunstancias de la vida, Dios va a sanar esa herida porque Dios te necesita como testigo y por eso no te defraudará porque Dios no defrauda. Dios levanta, Dios anima y Dios cuenta contigo. Por eso, en este altar presentemos nuestras lágrimas, aquello que nos ha hecho llorar, aquello que nos hace sufrir. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, cuyo unigénito encomendó en primer lugar a María Magdalena la misión de anunciar el gozo pascual, concédenos por su intercesión y ejemplo que prediquemos a Cristo resucitado y lo contemplemos luego como Rey en tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Cantar de los Cantares. Así dice la esposa. En mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. Vieron al amor de mi alma, pero apenas los pasé. Encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Mi alma está sedienta de ti, mi Dios. Oh, Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio Dios ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, suba al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyo. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, dame la gracia de reconocer como María Magdalena a Jesús como mi Maestro y el gran amor de mi alma, que pueda tener en él el centro de todo cuanto tengo, sueño y somos. Que de su mano podamos ser una nueva criatura y orientar mis motivaciones más profundas a la construcción de su reino. Amén. Quiero comenzar esta homilía con el canto que ustedes muchas veces me han escuchado o han escuchado en otras iglesias, ¿verdad? El canto que hacemos previo a la proclamación del Evangelio. Porque precisamente lo que dice ese canto es lo que ha vivido María Magdalena. El canto dice, Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Entonces dice, Tu palabra me da vida. Si hay entre tantas cosas o entre tantas personas que no tienen vida, una de esas fue María Magdalena. Sabemos cómo vivía María Magdalena. María Magdalena no vivía ni para sí ni para Dios. Vivía para los hombres. Y por eso María Magdalena cuando se siente acogida, amada por Jesús. Entonces en María Magdalena pues en ella resuenan las palabras de Jesús. Sus palabras que le dan vida precisamente. Nadie me había dado palabras como María Magdalena ¿verdad? O como Jesús para tener vida. este hombre me da palabras no dinero no riquezas sino me da palabras. Palabras que me dan vida y vida en abundancia. primero porque sus palabras me perdonaron y el perdón que implica en María Magdalena implica uno palabras que perdonaron dos palabras que hicieron de Jesús para que se olvidara de todo el pecado. Jesús se olvidó Jesús se olvidó del pecado de María Magdalena y tres palabras que permitieron que Jesús olvidara esos pecados que María Magdalena había cometido. y esas tres cosas bonitas y hermosas que producen la palabra de Jesús no son cosas que suceden también en la vida de un cristiano que se confiesa que va y se encuentra con el Señor en la confesión. de modo que las mismas palabras y aún mayores que han le han dado un giro a la vida de María Magdalena son las palabras y aún mayores que pueden darle un giro a nuestras circunstancias a nuestra vida de pecado que podamos estar viviendo y por eso quise comenzar con ese canto porque a lo mejor ese canto lo hemos dejado pasar desapercibido dice San Agustín el que canta ahora dos veces y por qué dice eso San Agustín pues porque San Agustín nos enseña eso porque si escucháramos y entendiéramos el sentido del canto por ejemplo de ese canto y de todos los que hacemos en misa aunque el Padre cante feo ¿verdad? le vamos a dar sentido a nuestra vida dice tu palabra me da vida no eso le dio a María Magdalena eso le da a un alma que va y se confiesa estas palabras hoy las de ayer te han dado vida ¿verdad? seguramente que sí confío en ti señor dice el canto y ese confiar en ti señor es cuando Jesús le dijo a María Magdalena mujer ¿quién te condena? porque todo el mundo estaba encima de María Magdalena y la iban a pedrear porque era pecadora y pues también querían sumar a Jesús porque la ley dice que fue sorprendida en adulterio hay que apedrearla y Jesús que dijo el que esté sin pecado que tire la primera piedra es decir pues ustedes también deben meterse de adentro para ser apedreados porque ustedes no son santos ustedes también tienen muchas cosas que cambiar en ustedes las palabras mías tienen que darle vida porque la vida a lo mejor que estás viviendo no es digna confío en ti Señor porque tu palabra me va a levantar de aquí me va a dar fuerza me va a dar ánimos por eso dice confío en ti Señor tu palabra es eterna es decir que las palabras que le dieron vida a María Magdalena no fue vida para vivir una hora más para vivir mañana ¿verdad? no para tener vida eterna para luego vivir y vivir en abundancia es decir vivir por años sin término tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna mire esta frase en ella esperaré hermano y hermana que estás esperando que estás esperando de la palabra de Dios que estás esperando de cada palabra que Jesús te anuncia te has resignado es más a lo mejor te has olvidado de esa palabra que Jesús te dio para que te levantes y no te has podido levantar seguramente porque la olvidaste querido hermano y hermana Dios nos invita a tener fe mire ustedes lo que le sucedió a María Magdalena después de que Jesús le dio palabras de vida eterna la sacó de ese abismo de esa oscuridad de esa caída que había tenido María Magdalena cuando va al sepulcro lo encuentra vacío encuentra dos hombres se le aparece Jesús no lo conoce y Jesús le pregunta mujer ¿por qué lloras? esa pregunta hoy Jesús no la hace a nosotros ¿por qué lloras? no sabes que tengo palabras de vida eterna eso no se lo dijo Jesús en el Evangelio pero ese ¿por qué lloras? es porque mujer no tienes que llorar porque tu sufrimiento mi palabra te resolverá te sacará de esa circunstancia ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? estás buscando un muerto no María mira aquí estoy vivo y por eso Jesús cuando le dice María pues inmediatamente esta mujer de la que habían había recibido palabras de vida eterna esa mujer inmediatamente lo reconoció Rabuní que significa maestro suelta me dice Jesús a María dice ve y dile a mis hermanos suba al padre mío y padre suyo al Dios mío y al Dios suyo dile a mis hermanos dile a mis hermanos que dejen de estar tristes que dejen de llorar porque sigo teniendo palabras de vida eterna eso es lo que prácticamente le quiso la misión que María Magdalena que recibió de parte de Jesús por eso nosotros hermanos que estamos haciendo cuando estamos aquí en la iglesia cuando estamos celebrando la Eucaristía recibiendo palabras de vida eterna que nos levantan a nosotros y que cuando vemos a uno caído ahí asumimos la misión de María Magdalena la misión que también es para nosotros te y diles ay ahí también tengo que decirle que Jesús tiene palabras de vida eterna que Jesús me levantó a mí que mientras yo estoy de pie y si ve a uno caído decirle al otro mírame estoy aquí levantado porque Jesús me dio palabras de vida eterna me dio palabras de ánimos esa es la actitud debe ser la actitud de todo discípulo ¿verdad? que llora que pasa por momentos difíciles pero que sin duda alguna Dios nos levanta pidamos la intercesión de María Magdalena esta gran mujer primera testigo de la resurrección para que su intercesión nos ayude a anunciar lo que ella anunció gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia y pidamos al Señor para que como iglesia profecemos anunciemos las palabras de vida eterna que Dios nos ha dado roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por aquellos que necesitan una palabra de aliento para que la reciban de Jesús a través de nosotros testigos de la resurrección roguemos al Señor pidamos por aquellos que aún no profesan su fe pidamos al Señor para que su misericordia se desborde sobre ellos como se desbordó en María Magdalena roguemos al Señor Señor Jesús nuestro corazón al igual que el de María Magdalena te busca con anhelo de eternidad solo tú das sentido a todo cuanto somos y nos muestras lo mucho que podemos ser desde ti gracias por caminar a nuestro lado y dinamizar nuestra vida al ritmo de tu palabra envuélvenos en tu amor para que podamos superar todo temor y ser mensajeros de tu verdad por Cristo nuestro Señor Amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén y junto a este altar ofrecemos el pan y el vino aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado para que la Iglesia pueblo reunido por la unidad de la Trinidad para la alabanza de tu infinita sabiduría fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de quentes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan recopar para sanarme de la libertad de los que de la libertad ¡Gracias por ver el video! Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta Eucaristía que nos anima, nos alimenta. En silencio, demos gracias. 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 Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Democracias al Señor, democracias, democracias al Señor, democracias al Señor, democracias al Señor, que Dios les bendiga. ¡Gracias!